El Salón de Godot comienza a trabajar en este formato de obras el año pasado. Nos juntamos y decidimos hacer un formato de teatro social a través de historias que sensibilizaran en diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Creo que ahí las artes escénicas tienen un papel fundamental en la transformación social y la comunicación, porque ya en sí mismo son una herramienta con la que se genera una identificación con la persona que está viendo. Por la parte de sensibilidad, ya por el propio discurso, por cómo se presenta el mensaje, yo creo que es ya una herramienta en sí misma.